Bueno, hablamos ahora con la reina popular, un pedazo de reina, que creo que se lo está pasando muy bien, porque se lo pasa bien, cuando no es reina, pues siendo reina ya, ni os pico ya, ni os quiero decir. Bueno, ¿qué tal, Estrella? ¿Cómo va este reinado tuyo? Oye, este reinado mío, va de escándalo. Estoy entrosadita, pero bueno, muy bien, muy contenta, muy feliz. Disfrutando mi feria, disfrutando de mi San Pedro, al máximo. Estoy súper contenta, súper feliz, bueno. ¿Para qué te voy a contar? Que tú no sepas, ¿eh? Señora, desde que todo San Pedro te conoce, no creo que todo el mundo está felicitado ya por este reinado, que además te lo merece, porque en simpatía, en buena sed, en buena amiga, siempre estás ayudando a todo el mundo. Yo creo que todos los amigos tuyos, Tante y yo que felicitar, llamados de teléfono, imagino que será una locura, ¿no? Atender a los amigos. El WhatsApp lo tengo... Saturado. Saturado. El Facebook, ¿para qué te voy a decirte? Pero vamos, estoy muy feliz, muy contenta, dice que mi gente me quiere, San Pedro me quiere, poquita gente no me quiere, ¿eh? Pero muchísima gente me quiere. Estoy... Prometí que mi corona y mi banda en mi tienda desde las 10 de la mañana la tengo puesta. Porque son 5 días de reinado y 5 días lo tengo que aprovechar, yo lo siento. Yo me levanto a las 10 de la mañana, abro mi tienda y me pongo la corona y me pongo mi banda. Un reino que se llama sin crisis, hay que decirlo, en el reino de Estrella que es sin crisis, ese es su reino realmente todo el año, ¿no? Bueno, mi reino, pero es que ahora he dejado a mi hermana, que de aquí le mando un besito, porque la leo en la tienda y Estrella se viene a la feria, disfruta la feria como a Estrella le gusta. Y después ahora, férate, mañana cerramos la tienda a mediodía y los tres días estos a tope, a tope, a tope, a tope. Bueno, todos los años lo disfruto, pero este año lo estoy disfrutando. Bueno, pues nada, nos veremos porque luego tenemos los niños, tenemos también mañana la cabargata, la procesión el día 19 del día del santo, o sea que quedan todavía muchas ferias y muchos eventos. Hombre, en todos los eventos estoy, yo sin ser reina ya estoy, contra más siendo reina y además, la que no lo sepa, yo no lo enseño, le digo, mira que soy la popular, que soy la reina 5 días, lo siento, lo siento, lo siento. Bueno, pues nada, tenemos a Reina Estrella brillando como siempre, gracias Estrella que te lo siga pasando bien. Muchas gracias a ustedes. Y viva la feria de San Pedro, y en mi San Pedro de Alcántara.